Teníamos en caja 880 millones de dólares y si le sumamos la financiación que conseguimos por 2.450, ahí es donde estamos hablando de esos más de 3.000 millones que tenemos para afrontar la crisis, que sin duda, como ya lo dije, será larga. Y en reconstruir la compañía, en redefinirla, en redefinir la estrategia de hacia dónde vamos, cuáles son los cambios que se van a vivir desde el lado del consumidor, que sin duda vendrán muchos, y en ese sentido preparar la compañía para los años que vengan hacia adelante, donde tendremos obviamente que buscar recuperar la rentabilidad, que es lo más importante. Y las compañías sin duda tenemos el reto, como decía al principio, de reducir los costos y de traducir o transferir esa reducción de costos hacia el consumidor lo máximo posible. Y como siempre en estos escenarios de demasiada oferta, los precios van a atender y operador funcione de una manera equilibrada en un escenario donde obviamente ninguna de las dos partes es culpable de lo que pasó, pero hay que garantizarle al cliente sus derechos, así como también el cliente tiene que entender las limitaciones con las que operamos por estos días. Así que yo creo que ahí hemos llegado a un buen equilibrio, hemos estado muy pendientes de todas las quejas que se han recibido a través de la superintendencia de transporte, siempre estando muy abiertos como compañía a dar pronta, pero todavía no llegamos al punto de equilibrio. El punto de equilibrio hoy estará alrededor de un 75 o casi 80% de la operación, pero trabajando muy fuerte para lograrlo. A precisar un poquito el comentario, durante el mes de septiembre y el mes de octubre de este año, que ya son meses cerrados donde reiniciamos la operación, como les decía, un 12% de la capacidad en septiembre y un 20% de la capacidad en octubre. Nosotros logramos sostener alrededor del 20% de participación de mercado y para los meses de noviembre y diciembre, donde esperamos hacer un crecimiento importante en nuestra oferta, estamos apuntándole a llegar a un 30% de la participación. Así que estamos buscando más o menos unos 7 puntos de participación adicionales y así lograr estar más o menos presentes con un tercio de este importante mercado para la TAM, porque no hay que desconocer que Colombia es un mercado estratégico para cualquier operador de la región. Es el segundo mercado más grande después de Brasil. Yo puedo asegurar que estamos haciendo todo lo posible para que todos los vuelos se ejecuten, que ninguno tenga cancelación, pero ya cuando uno empieza a ver algún horizonte más hacia adelante, dos, tres, cuatro meses, ya empezamos a atender las decisiones que los gobiernos vayan tomando. Pero por ahora yo creo que la flexibilidad está ahí, las aerolíneas van a garantizarle el servicio a los pasajeros independientes de lo que pase con los gobiernos. Hay que esperar un poco para entender cómo evolucionan las decisiones de los gobiernos en Europa de cara a Sudamérica y tomar la decisión cuando haya un poco más de claridad al respecto. Una temporada alta marcada por el turismo doméstico, donde el colombiano va a jugar un papel importantísimo en nuestros propios destinos y nos van a hacer falta muy seguramente los extranjeros en gran proporción.